¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca vídeo especial porque Skin Club acaba de meter un nuevo modo de juego que se llama Upgrade Rush y es muy adictivo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a probar ese nuevo modo de juego, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además de dinerito esta entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Y dicho esto, vamos a ver cómo podéis depositar. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas, regalo que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin y luego cangáis el código. Y por último, criptomonedas. ¿Cómo podemos entrar al nuevo modo de juego? Tenemos que ir a actualizar al Upgrade de toda la vida y vamos a probar uno sencillo, ¿vale? Uno de prueba. En este caso, como vais a ver, 75%, 6 dólares. No es el upgrade más arriesgado del mundo, pero no os preocupéis porque me va a salir mal, chicos y chicas. Y simplemente quería que supierais cómo no se hace un upgrade de nada. Yo siempre pienso en vosotros. Así que ahora vamos al de verdad, al de 7,70 dólares. Esta skin sí que merece bastante más la pena. Y ahora, chicos y chicas, como veréis, lo hemos conseguido y entramos en el modo RAS. ¿Qué significa esto? Tenemos 30 segundos, chicos y chicas, para intentar conseguir que esta skin sea de muchísimo, muchísimo valor, ¿vale? Ahora os explicaré por qué motivo. Como veis, está en modo on fire. Tenemos 15 segundos. Venga, vamos a intentar hacer una locura. Vamos a intentar conseguir un por 20, que va a ser muy, muy complicado que salga. Pero es simplemente un ejemplo, ¿vale? Hemos fallado. No pasa nada, chicos y chicas. ¿Por qué he hecho esta locura, chicos y chicas? Porque, como vais a ver aquí, hay una tabla de clasificación. ¿En qué se basa esta tabla de clasificación? En cuánto dinero has logrado transformar, ¿vale? Y como veis, los que más dinero han conseguido han entrado en la tabla de clasificación. Hay diaria, semanal, mensual y los youtubers estamos totalmente separados. De hecho, como veis aquí, chicos y chicas, hay distintos niveles de RAS. Tenemos el Ozone, Dominating, Legendary, Godlike y, por último, Hacker. Pues yo tengo un reto para vosotros. El primero de vosotros que consiga el modo Hacker y salga en la tabla de clasificación, conseguirá, chicos y chicas, este pedazo de cuchillo. Pero, evidentemente, yo lo voy a hacer a gran escala. Vosotros lo podéis hacer con las skins que queráis, chicos y chicas. Os deseo la mayor de las suertes. Así que, ahora vamos a empezar con los intentos reales, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Por favor, tío, por favor. Vamos al lío. De hecho, antes he intentado... Ay, 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 ay. Menos mal. Luego he intentado, yo que no lo he enseñado, estoy en la tabla de clasificación. Pero, por muy poquito, no he llegado al nivel en el que están los Frankie, Poker, que habéis visto, Nefarious. Vale, empezamos. 20 segundos tenemos. Vale, vamos a hacer un por 2 a la izquierda, en este caso. Venga, 46,25. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. ¡Entramos, chicos y chicas! ¿En qué nivel estamos? Estamos en el nivel de... Papapapá. Estamos en el nivel Dominating. Necesitamos más puntos para entrar al siguiente nivel. Le doy a actualizar. Me la puedo jugar a un por 5. Me la puedo jugar a un por 2. Me voy a jugar a un por 5, va. Vamos a intentar un izquierda de nuevo. Esto es un 20%, eh. Esto es una puta locura. Bueno, no va mal, eh. Creo que se va a quedar un pelín corto, tío. ¡Vamos! ¡Entramos! Esto da muchos puntos. Como veis, estamos en el fondo Godlike. Hemos conseguido 4.500 puntos. Y aquí, la gente normal, evidentemente, diría... Calma, calma. Pero tenemos 20 segundos. Yo no me puedo calmar. Habrá salido toda la izquierda. Pues jugando algo, chicos y chicas, funciona. ¡Lo mantenemos! ¡Lo mantenemos! Evidentemente, yo me habría retirado en una situación normal. Se va a quedar corto, tío. ¡Se va a quedar corto! A ver. Se va a quedar corto, pero hubiera dado igual que hubiera sido derecho a izquierda. Porque se ha quedado en el medio. GG, tío. Ni de coña hemos entrado en el top, ¿no? Ni de coña. Hemos llegado, como veis, aquí, chicos y chicas. Me quedé con 6.033 puntos. Y lo de Poker y Stacks es sensacional, ¿eh? De 87 a 767. Estos son los pasos que hizo nuestro compañero Poker. Como veis, la verdad que se lo curró bastante. Muy conservador. Y luego tenemos al Tito Stacks, que se la peló. Que de un paso llegó de 130 a 1.300. Eso es una absoluta barbaridad. Y luego tenemos otro ejemplo, chicos y chicas, como veis, de una persona que ha hecho por 2 a saco y ha tenido suerte de que siempre le ha salido. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a probar. Vamos a ver si tenemos suerte. En este caso, vamos a hacer... He visto que hay mucha gente que utiliza el por 2, ¿no? ¿No se ha dado la sensación? A ver si nosotros tenemos... Párate, perfecto. Tenemos que tener mucha suerte en el por 2, por lo que acabo de ver, ¿vale? Entramos en el modo Rast de nuevo. Perfecto. Actualizamos. Por 2. Yo creo que va a ser izquierda todo el rato, tío. Yo creo que va a ser izquierda todo el rato. Venga, va. Vamos a ver si tenemos suerte. Este va a salir. ¿Cuántos puntos tenemos? Quiero verlos. Que no los veo. Tenemos, chicos y chicas, la friolera de 1.264 puntos. Pues actualizamos por 2. Y como veis, chicos y chicas, es que además, si conseguís el modo Hacker y os puedo regalar ese cuchillo de 500 dólares, más lo que saquéis vosotros, ¿eh? Más lo que saquéis vosotros. Sería sensacional. De nuevo un por 2. Perfecto. Conseguimos entrar en el modo Legendary. Tenemos un por 6 ya. Vamos a hacer otro por 2, chicos y chicas. Derecha. En este caso yo creo que va a ser derecha, tío. Ojalá, ¿eh? Creo que va muy fuerte. Creo que va muy fuerte. En la izquierda, tío. ¡Era ahí! ¡Qué horror, tío! ¡Qué horror! ¡Venga, va! Vamos a intentarlo, tío. ¡Venga, va! Necesito que este vídeo culmine por todo lo alto, tío. Por favor, ¿eh? ¡Ya no me salen ni los 1x5, tío! ¡Ya no me salen ni los 1x5! ¡Qué horror! Voy a ir con los cuchillos. Voy a ir con los cuchillos. ¡Venga, va! Es que es muy chungo, tío. Es muy... Lo que ha conseguido StasiPoker son unos cabrones con suerte. Y luego estamos nosotros, los humildes, chicos y chicas. Los humildes. Vale. Sale derecha. Perfecto. Vamos a entrar en el modo Rush. Como digo, podéis retirar cuando queráis, ¿vale? Esto que estoy haciendo yo, evidentemente, es para enseñaros el modo. Esto, evidentemente, es porque me lo puedo permitir, pero vosotros, como digo, chicos y chicas, hacerlo con vuestros colegas, una competición, a ver quién llega más alto, a ver quién lo consigue antes. Últimamente, me acabo de dar cuenta que si mantenemos el izquierda es mejor, ¿eh? Pues ahora va a ser derecha. Vale. Nos centramos. Nos centramos. Vamos, siempre acaba aquí cuando lo hemos hecho. Tenemos el modo All Like. Por favor, ¿eh? Creo que va bien, ¿eh? Creo que esto va bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos puntos tengo? ¡Diez, eh! ¡Oce mil! ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Y ahora qué hago aquí? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hubiera conseguido más dos putos! ¡Soy un huevo! Este es el ejemplo de cómo no tenéis que hacer las cosas de nuevo. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que os haya disfrutado. Necesito venganza. Reventad el botón de like si queréis que consiga el top 1. Depende de vosotros. ¡Vamos!